Roberto Leal siempre ha demostrado que además de ser un gran profesional, ya que ha recibido varios premios por su trabajo como presentador, es todo un padrazo. Este sábado el sevillano ha compartido una tierna escena con su pequeño Capitán América, su hijo Leo, que se resiste a darle un beso. Y es que, según ha afirmado el presentador, al Capitán América no le gustan los besos. Su otra hija, Lola, es toda una artista, como asegura su padre, y es que a sus tres años una de sus mayores aficiones es dibujar. Esta mañana la pequeña ha dibujado a una familia de conejos y un tierno cerdito que su padre no ha dudado en compartir con todos sus seguidores. Roberto disfruta así de un sábado en familia después del pequeño despiste que tuvo este jueves en pasapalabra al olvidarse de presentar a uno de los concursantes.